También, que es la pata política, la cuestión política, y estamos con Eduardo Castelo, Intendente de Villa María en el piso del Corredo Directo. Eduardo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buen día. Bueno, ¿qué lectura hace usted de todo esto? Un poco similar a la que recién hacía este economista y especialista del tema, que ni estamos en una situación tan importante como la rescataban muchos hace 24 horas, que parecía que habíamos logrado un acuerdo estratégico para la Argentina, ni tampoco una situación crítica. Me parece que los próximos días va a ser un momento importante para evaluar. Coincido también que hay que evitar que la cláusula Rufo se implemente, porque para la Argentina sería muy traumático, y para el desarrollo de la Argentina, y también para las provincias, ¿no? La provincia de Córdoba, imagínese si la cláusula Rufo se implementa, para el país son 120.000 millones de dólares más, y para Córdoba, que tiene 61% de su deuda en dólares, sería un problema serio, ¿no? Y la preocupación pasa a ser de todos, pasa a ser de los ciudadanos en el bolsillo común. Si bien la situación es absolutamente distinta a las del 2001, y esto todos los especialistas lo dejan en claro, el escenario es otro del país, pero la preocupación pasa a ser absolutamente de todos. Nuestra, a la hora de ir al supermercado mañana, o dentro de seis meses, lo que dure esta situación, para ver qué va a pasar con eso, las importaciones, las automotrices, pero fundamentalmente también a la hora del manejo de los municipios. ¿Su situación puede ser distinta al estar en lineado el kirchnerismo, o no? ¿Usted lo ve con preocupación, o no? Bueno, mire, yo soy peronista, y como peronista y nuestra gestión, yo creo que acá lo que se termina evaluando es la capacidad de gestión de los gobiernos. En el caso de Villa María, tenemos un gobierno eficiente, que permite que ante cualquier situación, además desendeugado, no tenemos crisis. Ahora, si usted ve el gobierno de la provincia de Córdoba, que tiene, a diferencia de Santa Fe, que está desendeugado, San Luis, Santiago del Estero, que están desendeugados, y que no lo toca en ningún escenario, Córdoba tiene el 61% de su deuda en dólares, y el 75% de su presupuesto es deuda. Entonces, uno, lo que tiene que ver, no son los alineamientos, ni tampoco los conceptos ideológicos, sino lo que tiene que ver es una buena o mala gestión. Creo que Córdoba Capital, que tiene endeudamiento importante, y la provincia de Córdoba, que tiene un gran endeudamiento, creo que podrían tener una situación compleja. Bueno, pero desde la otra vereda, déjeme decirle a Castelo, que estarán los que dicen, a Villa María no le toca, más allá de una buena o mala gestión, estarán quienes evalúan de acuerdo a cómo, porque hay un alineamiento al poder político central, y hay otro tipo de relación económica con el poder político central. Yo insisto que aquellas categorizaciones que se hacen semánticas, son las que no han permitido que se desarrolle Córdoba. Nosotros iniciamos la gestión en Villa María, con el gobierno de la Rúa, y fuimos del año 1999 al 2003, cuando comenzamos la transformación de Villa María. Eso demuestra que trabajamos los primeros cuatro años sin un gobierno que pensara como nosotros. Esto también demuestra que Córdoba, desde los 30 años de democracia, tanto con el primer gobierno de Angelos, hasta este actual gobierno, siempre estuvieron enfrentados con los gobiernos nacionales. Eso ha perjudicado a los cordobeses. Eduardo, pero más allá de estas cuestiones, de dónde está parado cada uno, me parece, en la cuestión política, estamos a la espera de un año electoral, me parece que más allá de los alineamientos políticos de cada uno, y del pensamiento de cada uno de los candidatos, me parece que esta cuestión económica pasa a ser una preocupación de todos, de todos los políticos que estén pensando a futuro en candidatearse, como es su caso, para la gobernación, o para las intendencias, o para hasta el pueblito más chiquito, me parece que esta situación económica que estamos viviendo hoy los argentinos, tiene que ser una preocupación para todos los dirigentes en pos de los seis meses que vienen, o los dos meses que vienen, en el caso de los que están ejerciendo, o aquellos que se están postulando para el año que viene. Yo diría dos cosas. Primero, tenemos que estar tranquilos hasta la semana que viene, que va a ser el momento en donde se va a definir finalmente si hay acuerdos entre el sector privado, que eso me parece que es donde definitivamente vamos a tener un panorama definitivo en materia de lo que es la posibilidad de pasar a un default efímero o no. Y el segundo tema es la capacidad que tengamos nosotros como dirigentes de producir un cambio en una actitud como una provincia como Córdoba que necesitamos una nueva matriz productiva, que necesitamos potenciar Córdoba para que la podamos desendeudar. Fíjese que Córdoba se endeudó en la etapa fundamentalmente de Schiaretti en dólares para hacer obras no productivas. El Estadio Kempe, el Faro, la Terminal, el Panal. Entonces, cuando uno se endeuda para no hacer acciones productivas que no generan trabajo, genera este problema a tal punto que ahora Córdoba, en diciembre, tiene que formar parte de un pago internacional a organismos internacionales que si esto se complicara en el escenario internacional, complicaría los recursos de Córdoba. Y eso se debe a una mala gestión de gobierno. ¿Qué valoración hace usted de la gestión del gobierno nacional con respecto a los fondos buitres? Yo creo que fue... Le contaba a mi hijo. Es simple lo que le decía a mi hijo anoche. Si usted debe... Lo pregunto como un hombre alineado. Yo le digo... Usted hace una definición permanente y yo le voy a explicar lo que piensa un panadero que se endeudó hace 20 años su abuelo y que tiene que hacerse cargo de la deuda de su abuelo. Su abuelo se endeudó en 15 pesos. Pero resulta que los que le quieren cobrar le dicen que ahora vale 100 su deuda. Y el nieto dice, bueno, mira, yo voy a pagar. Y comienza a pagarte. Pero en lugar de pagarte 15, como realmente yo tomé la deuda, y en lugar de pagarte 100, que es lo que vos me reclamás, yo te voy a pagar 30. Y acepta la deuda quien les prestó el dinero. Salvo una ínfima participación de un 1 o 2% que dice, no, yo quiero que me pagues 100. Esto es lo que le ha pasado a la Argentina. Se ha desendeudado en más de 70 mil millones de dólares. Esto es muy importante para los gobiernos que vienen. Y me parece que la política de desendeudamiento es algo que tenemos que también garantizar en provincias como Córdoba, donde no se discute. Fíjese que estuvimos hablando y cuando hablamos de la deuda de Córdoba es como que son temas que no se discuten en Córdoba porque se llevan a escenarios nacionales, pero no se discute lo que les pasa a los cordobeses con una deuda que es más importante que la que tiene la deuda nacional. Es que te va ganando la agenda, la agenda en este momento. Pero los cordobeses tenemos que tener una agenda propia porque hace 30 años que no tenemos una agenda propia. La última vez que se reunieron los dos gobernadores para celebrar la democracia de los 30 años, Ángelos y de la Sota definieron que la mejor política de Estado que habían hecho en 30 años es el PICOR. La verdad que es muy poco en relación a lo que debe ser una provincia como la nuestra. Bueno, a propósito de agendas. En su agenda ya está definido que va a ser candidato a la gobernación de Córdoba. Esto todavía no está oficializado con bombes y platizos, pero esto está definido. Estamos trabajando y nuestra idea es escuchar. Por eso estamos organizando lo que llamamos puntos de encuentro donde escuchamos fundamentalmente a los cordobeses. Creo que lo que se necesita es escuchar, dialogar y, por supuesto, el compromiso de que sea quien sea el presidente de los argentinos. Yo, como gobernador de Córdoba, me voy a sentar el primer día y, a diferencia de los 30 años de democracia en Córdoba, voy a trabajar junto con el presidente que sea. Porque creo que ese es el desafío, y también con el intendente de Córdoba. Porque hay que trabajar juntos, gobierno provincial-municipio y gobierno provincial-nación. Eso es lo que nos ha permitido a nosotros en Villa María ser diferente y lograr una transformación como la que logramos. ¿Su relación con De La Sota, cómo está? Institucional. Bueno, pero en algún momento estuvieron bastante juntos. No, en un momento fui su ministro de gobierno y logramos hablar de él. Mire, si quiere hablamos. No, lamentablemente no tenemos temas, me encantaría. Cuando fui su ministro de gobierno... ...de Argentina, que van... Pero permítame, por su análisis así tan rápido, yo le quiero decir lo siguiente. Cuando nosotros llegamos al ministerio de gobierno, siendo intendente de Villa María, logramos algo que fue histórico. Hicimos un fondo de desarrollo para todos los municipios que todavía funciona. Los pactos fiscales que desendeudaron a los municipios. Logramos además la mesa provincia-municipio que ya no funciona. Pero además conseguimos establecer una política de Estado para hacer el presupuesto trienal participativo y la regionalización de la provincia de Córdoba. Todo eso se ha dejado de lado. Por lo tanto, vamos a volver a las escuelas técnicas, vamos a volver a la regionalización, vamos a volver a esa Córdoba que cuando nos tocó participar, protagonizamos en donde los municipios son protagonistas. Bueno, déjeme decirle, el análisis rápido es por tiempos televisivos. Nada más. Cuando quiera, está bien dispuesto a ver. Ahora continuamos con ello.